Hoy que me encuentro donde ustedes me dejaron Quiero que sepan que me siento muy contento Los que pensaban que yo había terminado Se equivocaron porque aquí estoy de regreso Voy a seguir cantándole a la vida A mis amores que quiero con todo el alma A Dios le pido, me dejé seguir cantando Porque yo tengo un estilo con la banda De Sinaloa se escuchó por todo el mundo Que de Agualulco todavía se está escuchando Cuatro caminos y también la única estrella Mientras yo viva las voy a seguir cantando Estoy de nuevo y me siento muy feliz Y con la banda todos vamos a bailar He regresado de Guasave, Sinaloa Para cantarles con la nueva Vete atrás ¿Cómo olvidarme de las mariposas locas? El pato asado de Pilar y el toro mambo Bota la baja, la culebra y no me vieron De Cura sucia y la culebra y no me vieron De Sinaloa se escuchó por todo el mundo Que de Agualulco todavía se está escuchando Cuatro caminos y también la única estrella Mientras yo viva las voy a seguir cantando Estoy de nuevo y me siento muy feliz Y con la banda todos vamos a bailar He regresado de Guasave, Sinaloa Para cantarles con la nueva Con la nueva Petal Blas Y con la nueva Petal Blas